Continuamos en La Valle Show y la verdad es que hoy estamos con una de las consentidas de La Valle Show desde antes de que se llamara La Valle Show. Una consentida de siempre, mi queridísima Sofía Reyes. ¿Cómo están? Qué feliz de estar aquí. Yo más feliz de que estés acá de regreso. Amo cada vez que vienes. Sabes que te adoro, que te admiro, que tienes un talento espectacular y que sigues creciendo cada día y no hay nada que me dé más gusto. Ay, no. Muchas gracias. ¿Hace cuánto vine? ¿Hace cuánto te vi? No sé, pero ya hace un rato. Ya hace un rato. Y nos tenías abandonados. Sí, ya hace un rato. Sí, ya hace mucho. ¿Cómo están? Todo bien. Amo tu estrellita. Trae una estrellita para todos los que nos están escuchando en la nariz. Les voy a contar de la estrellita. La verdad es que no, no era mi plan. Ayer amanecí con un grano aquí. Qué hermosa. Y yo jurando que era Luke. No, no, no. Exacto. Gracias. Qué bueno. No, amanecí con un grano en medio de la cara. Y yo de que qué voy a hacer. Porque la verdad es que me lo piqué. Y lo tomé sol. Sí, pues es que sí. Y lo dejé peor. Y entonces ayer pude ir a que me lo arreglaran. Pero sí, no, imposible. Hoy amanecí fue que no hay manera. Estrellita. Pero me encanta. Oye, pero es una gran idea. Se ve espectacular. Se ve muy original. Yo juraba que era Luke. Ah, qué bueno. Y además con la personalidad que tienes, que... Súper dulce, ¿no? Pues puede que ya... No, sí, no. Súper dulce, pero lo trae y le vale. Sí, sí, sí. Dulce, natural. Pues dije, mira, está aquí en medio de mi cara. O sea, no hay nada que pueda hacer. Me voy a poner una estrella y ya está. Pero amo que te hayas puesto una estrella. Amo. Sí. Está espectacular. Sí, no, gracias. Siento que así... Pero es que siento que así eres tú. Sí, sí. Te pasan cosas y dices, bueno, a ver, ¿qué hago? O lo veo positivo y me divierto. Sí. O me frustro. O me frustro. Me frustré poquito, no lo voy a mentir, y lo dije, ok, tengo que resolver y ya, y pues está cagado. O sea, güey, que güey, pues ya me pongo en la esta. Está espectacular. Te juro que pensé que era Luke. Te juro que pensé que era Luke. Dije, qué genial, me encantó la estrellita en la nariz. Gracias. Aparte, lo que sí puedes agradecer es que es exactamente aquí. Es perfecto. O sea, también es... Es perfecto. También es un muy centrado, eso sí está cabrón. Está perfecto. No te preocupes, pero sí está cabrón. Perdón, perdón, perdón. Mi queridísima, oye, andas por todos lados. Sí, sí, he estado viajando. Bueno, estas dos semanas he estado aquí en Los Ángeles más tranquila y también disfruto mucho cuando estoy aquí en mi casa. Me da más tiempo como de ground, pero he estado escribiendo mucha música y tenía muchas ganas de escribir canciones en diferentes partes, ¿sabes? O sea, estuve en Medellín, estuve en Miami, estuve en Sao Paulo. He conocido mucha gente increíble en este journey. Qué padre. Y antes de eso tenía como que solamente mi equipo aquí en Los Ángeles con los que escribí increíbles canciones por mucho tiempo, pero tenía ganas de explorar, trabajar con gente nueva y eso ha sido muy inspirador, o sea, muy enriquecedor. Ay, qué cool. Sí, sí, sí. Y más que te hayas ido a Colombia, en Colombia están haciendo cosas muy espectaculares. Espectacular. Medellín es muy mágico. Hijo, nunca he ido, me muero de ganas de ir. Sí, ¿tú has ido o no has ido a Medellín? No, solo Bogotá. Ok, es muy mágico Medellín. Quiero regresar. Voy a regresar. Es que además te hablan así como apretadito. No, es como muy hot. Es como demasiado hot. Sí, ¿no? Ay, sí. Sí. Pues de ahí vienen, ya y valen y Maluma. Hola. 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 No, yo estaba ahí, es de que me encantaría andar con un colombiano. Sí, es que sí, para que le diga a usted, mi reina, que es lo que quiere. Ay, papi, lo que tú quieras, que pasa, pasa, lo que quiere usted. Sí, qué cosa, hablan bien bonito. Oye, ¿y por qué allá? ¿Qué hacías allá? Aparte, digo, de escribir qué nos dices, pero te invitaron a hacer alguna colaboración y están trabajando en eso o algo. No, realmente hay muchos artistas allá, productores, compositores muy, muy talentosos y yo tenía muchos años queriendo ir a Medellín y sí es una ciudad que te inspira mucho. Entonces, es más eso, que hay un team de gente allá muy padre y sentí que era más especial como el que yo fuera a Medellín a su espacio, a luego encontrarnos acá o en Miami, que lo hemos hecho antes. Entonces, sí, ha sido muy, muy cool. Estoy emocionada. ¿Cómo no es lo mismo componer una canción, o sea, dependiendo en dónde estás, no? Porque puedes ir a Miami y puedes tener una inspiración totalmente diferente que si estás en Medellín o aquí en Los Ángeles. Es muy raro, de verdad que sí, o sea, como que tiene mucho que ver con la energía del lugar, también que es otro como visual, no sé cómo explicarlo. O sea, a mí me siento que escribo diferente cuando viajo y escribo desde otros lugares. ¿Y te gusta viajar sola o viajas acompañada siempre? Digo, no, 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 es que yo te quejiste, por eso viajo y me acordé de mí, de cuando yo tenía más o menos tu edad, hace muchos años. Ay, me encantan todas tus pulseras, perdón, interrumpí. Gracias, gracias, gracias. Traigo, traigo maraca. Me encantó. Integrada. Gracias, hermosa. No, no, pero es que me acordé de cuando yo era joven y no tenía hijos. Me perdí tres días. Ajá, sí. Y me iba yo a viajar, me encantaba eso, agarrar como la energía de los lugares. También componía en ese entonces, lo dejó de hacer. Muy bien. Pero siempre era viajar para enriquecerme, para, y me encantaba viajar sola, fíjate. Sí. Fíjate que sola he viajado muy poco. Hace poquito me fui, digo, aquí cerquita, ¿verdad? Me fui en Cenada. Pero fue mi primer, precioso, fue un road trip de cinco horas, me fui yo sola. Ay, qué rico. Y fue como, quiero empezar a viajar más yo sola. Si es otra cosa, si es otra cosa, pero sí me da miedo, todavía no he hecho viajes así como súper lejos, sola, sola, sola. Sí, no. Lo he tenido en mente. Yo, te digo, yo de pronto era, oye, necesito inspiración. Yo que más de teatro era, me voy a Nueva York. Le decía a mi mamá, mamá, me voy a Nueva York. ¿Con quién? ¿Y te ibas sola? Sola. ¿Cuánto tiempo? Una semana. ¿Por? Porque voy a ver teatro. Exacto. Y me metía yo sola, no sé, es qué padre es, de pronto llegar al restaurante y pedir así, tú solita de comer. Sí, la gente se te queda viendo raro. De que, ¿estás bien? Estás bien y yo estoy mejor que nunca. Gracias. Gracias. Era muy divertido. Sí, sí, sí. Y ahorita me acordé de eso, de cuando yo viajaba sola. Nunca más. Aprovecha ahorita, Sofía, porque una vez que te casas y tienes hijos, no existe eso de volver a viajar sola. No, está cañón. Está cañón. Pero ¿sabes por qué además ya con tus hijos disfrutas más? Es otra cosa. No, es otro plan. Yo creo que es otra etapa. Sí, es otra cosa. Es otro plan, también muy bonito. Oye, ahorita sí, me encanta que estés dedicada a la música, que estés dedicada a tu trabajo, que estés dedicada a eso, porque sí, hija, luego ya te dedicarás a otras cosas. Sí. Sí, quiero tener hijos, pero faltan años todavía. Tú muy bien, tárdate todo lo que quieras. Yo, mi hijo, tuve, mira, a los 35 y a los, no, 36 y casi 40. Eso es como mi ideal. Sí. O sea, yo no sé cuál sea lo que vaya a pasar, pero ese es mi ideal. Sí, sí, sí. Ahorita yo tengo 28, entonces siento que todavía tengo... No, no, chiquita, no, hombre. Tengo toda la vida por delante. No, mi mamá ya empieza, ya quiero ver hijos, ya quiero ver niños corriendo por la casa, yo. Sí, mi mamá también empezó así, pero no, por favor. No, 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 no. No, 10 años. No, esa edad me parece increíble. Sí. Eso resuena conmigo. Sí, y además de aquí a 10 años, híjole, Sofía Reyes, las cosas que no nos vas a regalar en un escenario. Uf, amén. Oye, tú has tenido muchos éxitos en colaboraciones, has tenido unos éxitos maravillosos. ¿Cómo surgen las colaboraciones? ¿Tú las pides o tienes alguna disquera que dice, oye, vas a hacer esto? Siento que cada uno es muy diferente. Sí hay colaboraciones que se dan desde más personal, que yo ya conozco al otro artista, y como así, más así. Hay colaboraciones que se dan a través de management, hay otras que también a través de la disquera, en este caso Warner. Así, o sea, como que depende mucho. Por lo general, uno graba la canción separado. O sea, vamos a decir que yo tengo esta canción y se la quiero mandar a tal artista, se la mando ya sea yo o a través del label, dependiendo. Y luego, si a este artista le gusta, estamos como full en contacto y esa persona graba desde donde sea que esté y me va mandando y vamos así trabajándola. Eso es como lo normal. Pero sí, 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 sí. Sí cambia muchísimo. ¿Y esta canción de Al Cien que tienes ahora? Esta, por ejemplo, sí fue diferente porque hubo un camp que hicimos en Miami y Dani y yo teníamos ganas de hacer algo juntos y nada, pues en Miami tuvimos esta sesión y muchas veces pasa que en un día una canción no se termina. Cierto. O cuando trabajas con otro artista, pues no sabes cómo va a estar, cómo trabaja la otra persona y... Entonces, siento que lo bonito del Cien es que no habían expectativas, literalmente fue que, bueno, tenemos esta sesión, hay que disfrutar, pero no había expectativa de hacer algo, así de que a lo mejor no sale nada, qué sé yo, y creo que esa es la magia de esta canción, que no estábamos buscando algo en específico y que si la escuchan se siente muy Sofía, pero también muy Dani y luego había un productor que era de... ¿de dónde era? de Alemania y él hace música electrónica, entonces, ni entendía español, pero él... Entonces fue una mezcla de todos de los que estábamos ahí en el estudio y salió algo muy especial, siento que el Cien sí es una canción como muy refreshing, o sea, muy refrescante. No, pero me encanta además la idea de cómo la música sí es un mismo idioma, porque este señor alemán y hablaba español. Sí. Y sin embargo, ahí está un hitazo. Cabrón. Igual no tan señor, tenía 23 años. Ah, bueno. Suerte que yo tengo 28, para mí sí ha sido un trip muy cabrón, que ya voy a los 30 cerca, están cerca. Hija, estás entrando en la mejor etapa de tu vida. Todos dicen eso, entonces también me emociona. Espérate. Pero cuando yo empecé en la música, yo era como que la chiquita. La chiquita, sí, ya sé. Y ahorita yo voy al estudio y yo soy la más grande de la sesión. Ya sé, ya sé, ya sé. O sea, Dani tenía 19 o 20, Dani Lux. Sí, claro. Sí, 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 claro. Y yo 28, de que ya tu tía. Entonces, para mí ha sido muy fuerte. Tu tía. Y este productor de que tengo 22, 23 años, y yo, what the fuck. Sí, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Sí. Sí, no, suelo saber. Y me siguen saliendo granitos, a pesar de que ya voy para los 30. No, te van a seguir saliendo. Te van a seguir saliendo. Sí, no te preocupes. Pero sí vas a entrar a la mejor etapa de tu vida. Eso me dicen. Los 30 son muy divertidos. Sí, me dicen. Y te tengo noticias. Quiero saberlas. Los 40 son aún más. ¿Sí? Mucho más. Ay, qué ves, qué pasa escuchar esto. Mucho más. Viene tu mejor etapa, sin duda. En todos los sentidos, porque vas a tener la madurez, vas a tener el recorrido, vas a tener la experiencia de todas esas cosas. Estamos en los tíos, los tíos abuelos. Te lo decimos por experiencia. Sí. Te la vas a pasar muy bien. Si no, te pierdes tres días. Y los granos te van a seguir saliendo. Yo tengo uno. No, ya no salen. Ah, mierda. Mira, mira, mira. Es una cosa horrenda, el recorrido catalán. Oye, ¿y qué sigue? Cuéntanos, ¿qué sigue para ti, Sofía? Cuéntanos, porque andas por todos lados, como bien lo estás diciendo. Sí, bueno, el 100 acaba de salir. Sí. Estoy celebrando la salida del 100. Viene una canción nueva con, no sé si lo puedo decir o no, pero con un artista venezolano que quiero mucho, el video estuvo... Ya está ahí, ya no digas más. Sí, ya no puedo decir más, ¿verdad? Creo que sí se puede, ¿eh? Te están dando chance. ¿Sí puedo? Tengo miedo. Como no es mi canción, yo no sé cuál sea el plan de él. Mira, dime y si se puede, lo dejamos y si no, lo cortamos. Nos avisas después. Ah, pues ya hacemos eso, exacto. Bueno, se viene una canción con Lazo, que yo a él lo quiero mucho. ¡Qué cool! Y le dije, y es la verdad, el video, yo creo que de todos los videos que he hecho en la historia de mi carrera, ha sido en el que más me he reído y mejor me lo he pasado. ¡Ah, qué diversión! Literal, me atrevo a decir. ¡Qué diversión! ¡Qué rico trabajar así! Y yo dije, así es como se debe trabajar siempre. O sea, fue un video pesado porque estábamos en el desierto y fueron muchas horas y tal, pero en realidad fue un placer estar ahí. ¿Lo hicieron en Venezuela? No, me hubiera encantado. Nunca ido a Venezuela. No, lo hicimos por Joshua Tree, no sé dónde estábamos, pero acá en LA. ¡Qué cool! Este, y eso fue como que guau, qué divertido, viene eso y pues música nueva, entonces ahorita estoy averiguando cuál es el siguiente sencillo y todo eso. ¡Qué belleza! No, qué rico trabajar así, te lo decía, porque al final de cuentas uno no decide por lo que le va a gustar a la gente. No. A veces uno piensa que tienes el hit del momento, porque es tu canción favorita y la gente no conecta. Sí, me ha pasado. Cuando trabajas así, tan orgánico, creo que la gente se encariña más de ese tema. Sí. Porque lo sienten. Sí. Eso no se puede ocultar. Cuando trabajas así, no se puede ocultar. Es algo que se siente, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, lo dijiste excelente. A mí también me ha pasado que hay canciones que yo creo que son muy buenas y como que uno siente que guau, esta canción, siento que a la gente le va a gustar mucho, pero ha pasado que en el proceso que sí, los puntos y que no sé quién, y tú esto y tal, y hay algo que pasa en ese proceso que como que se embruja la canción, no sé cómo explicarlo. Sí. Pero luego son las canciones que más disfrutas en el concierto. También. No, todo tiene su... Ajá, que dices, hijo, la voy a meter porque me gustó mucho aunque no haya pegado, la voy a meter. Y en el concierto agarran otra magia y otra cosa que la gente entiende como la esencia de la canción. Sí. ¿A poco no? Eso también pasa mucho. Hay muchas canciones que por ver al artista en el escenario por XY, luego dan otra vuelta. Otro giro. Uno nunca sabe, yo creo que el ideal es poder disfrutar lo más que puedas, porque a veces sí son chingas y todo, y de repente uno no se da cuenta y está así que estoy cansado y no sé qué, y hay que como cambiar eso, yo creo, y ya, y no, o sea, no sabemos realmente no está en nuestro control si la canción va a ser muy grande, si no va a ser muy grande, si whatever, o sea, ya uno nada más lo pone afuera y ya está. La que sí es grande eres tú. Y lo que te falta, mi niña, porque te faltan muchísimas cosas por vivir y sé, es que tienes mucho talento. Gracias. Y además eres una chava centrada, eres una chava linda, eres una chava educada, eres una chava, es una tipaza, hija. No, ya. La verdad. ¿Qué les puedo decir? Pero es que por eso te queremos aquí en la Vale Show desde Nantes. A la próxima hay que hacer como un acustiquito o algo, ¿no? No, bueno, pues con lo que quieras, cuando quieras. Hay que hacer algo así. Cuando quieras. En serio. Regresa cuando quieras. Esta es tu casa, Sofía. Sara me está viendo así con los ojos pelones. Esta mujer puede venir aquí cuando se le dé la gana porque la amamos y la admiramos mucho y todos sus éxitos los celebramos hasta decir basta. Gracias de verdad. Es que cuando un artista vale hay que decirlo y hay que ponerlo más cerca del público para que la gente que no se ha dado cuenta abra los ojos y se dé cuenta de quién es Sofía Reyes, por favor. Qué hermoso. Gracias. Te adoramos. Gracias, gracias. Yo a ustedes. Qué bonito platicar con ustedes. Gracias. Y hacemos eso. Queda pendiente entonces. Queda pendiente. Deberíamos echarnos un palomazo mejor. Eso estaría increíble. Sí, deberíamos echarnos un palomazo. Ya estás. Lo vamos a armar. Hay que hacerlo. Va, me encanta la idea. Y cantamos juntos y hacemos algo. Sí, 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 ya, ok, venga. Lo vamos a hacer. Se va a poner de atrapapollos. Gracias, Sofía Reyes. Te adoro con el corazón. Y a ustedes. Bonito día. Chao. Y nosotros continuamos con más aquí en La Vale Show, ¿verdad, mi catalán? Así es, mi querida Vale. Tenemos más para ti. Por favor, no te muevas. Esto es Cali 93.9 La Vale Show, obviamente. Chau. 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 Chau.